...a su sector que se da, ponle tu parte, nos puede explicar brevísimamente. Brevísimamente. Tú sabes que estamos organizando la conferencia de cambio climático del 1 al 12 de diciembre y la conferencia de cambio climático es no solamente una oportunidad para que el país reciba a mínimo 12.000 visitantes y que cumplamos un rol de presidencia que nos obliga a negociar un acuerdo climático que es de por sí complejo. Nosotros queremos que esta COP llamada COP 20, que es del 1 al 12 de diciembre, sirva además como una oportunidad para generar cambios de conducta, tanto en el nivel de personas naturales, ciudadanos, como a nivel de empresas o personas jurídicas. Y por eso lo que queremos es establecer compromisos por el clima. Tú sabes, Mario, que el tema del clima se ve afectado especialmente por temas de agua, temas de residuos, temas de energía, temas de transporte, temas de ciudades, entre muchos otros. Encendido de luz. Encendido de luz. Acá, Foco es una fuente de energía que implica que se está moviendo una máquina que esté emitiendo gases de efecto invernadero. Y por ello hemos lanzado la campaña Pon de tu parte, compromisos por el clima, que es una campaña que no solamente busca contar, o sea, cuántos millones se suman a un compromiso por el clima, y hay distintas formas de depositar este mecanismo, sino que sea un cambio de actitud real. Y este cambio de actitud real no solamente va a estar en el ciudadano, sino también en las empresas. Entonces hemos podido lograr que algunas empresas se conviertan en aliados estratégicos. Tuvimos una intriga muy interesante, problemas de relación... Una campaña de intriga. Una campaña de intriga. Un tema de intriga siempre tiene varias acciones. No hay ninguna intriga. Una campaña de intriga llamada Problemas de Relación, y hubo una web que todos pueden visitar, y un YouTube, problemasderrelacion.com. Tuvimos actores y artistas aliados, estuvo Barreto, estuvo... Hubo Baella, la jugadora de volei, ¿no? Un conjunto de Sofía Mulanovic, también otra deportista. Un chef también. Tatiana Stengo, Berkemeyer, un chef, y no sé si estoy omitiendo a alguien. Bien, y ellos plantearon toda una lógica de tengo problemas de relación. Y lo interesante de esta campaña de intriga es que la campaña de intriga que ya se develó y que mañana tiene un lanzamiento en la Plaza de Armas el día de... mañana es 6. Esta campaña de problemas de relación lo que decía es tengo un problema de relación con el entorno. Y en consecuencia voy a cambiar de actitud y voy a comprometerme por el clima. Queremos entonces, Mario, esta no es la única campaña que va a girar alrededor de la COP20 y el cambio climático. Que esta se convierta realmente en una oportunidad para que el ciudadano conozca más cuál es su huella ecológica. Es decir, cuántas de sus actividades tienen un reflejo en el cambio climático. Cambie de actitud y con ese cambio de actitud podamos ser conscientes que el cambio climático nos afecta a todos, pero que vencer aquello que origina el cambio climático está también de nuestra parte. Y en ese sentido quiero invitar también a todas las empresas a que se sumen a la campaña. Hay empresas que puedo mencionar ahora, supermercados peruanos, se ha sumado activamente a la campaña y eso es muy bueno. Bueno, Sura se está sumando a la campaña, entiendo que también Coca-Cola. Entonces creo que vale la pena mencionar a aquellos que se comprometen con, pon de tu parte compromisos por el clima. Este acto mañana es en la Plaza de Armas. En la Plaza de Armas de Lima, va a estar la alcaldesa de Lima también. Va a estar la alcaldesa. Va a estar la alcaldesa de Lima porque tenga en cuenta que los anfitriones de la COP20, es la ciudad de Lima y en consecuencia tiene que estar la autoridad nacional, la autoridad que en el caso de Lima es regional y local, que es la principalidad. ¿Por qué no puede existir el acto? El acto fundamentalmente es motivar ahora sí a que se depositen los compromisos. Como te digo, acabamos de concluir lo que es la campaña de intriga y ahora decirle al ciudadano comprometete y comprometete de distintas maneras, a través de la web, a través de las redes sociales, el Twitter o el Facebook, a través de lugares donde puedes depositar tu compromiso. Lo vamos a contar, pero esperamos que el ciudadano no solo deposite y sea un número más, sino una persona que diga hoy día usar menos transporte privado o usar una bicicleta. Estamos viendo, por si acaso, mientras que conversamos ahí en pantalla, el video de la campaña. De la campaña. Ha sido una campaña linda porque además la gente ha entrado a todo este análisis de tengo problemas de relación, con lo cual queda claro que los problemas de relación no solamente son... ¿Cuánto tiempo ha estado en el aire? La campaña ha estado tres semanas. Tres semanas. Tres semanas en el aire, ha sido distribuida a través de redes sociales, algunos medios de comunicación también masivos, abiertos. ha tenido mucha llegada, el Facebook tiene muchas visitas en relación a esta campaña y ahora también queda claro que sin perjuicio de que la campaña, la intriga, problemas de relación puede mantenerse en el tiempo. ¿Qué le parece si escuchamos un extracto de la publicidad? Escuchémoslo. En la medida de lo posible, seamos conscientes de que tenemos una relación con el medio ambiente y yo creo que las cosas van a mejorar. Y es en el día a día, ¿no? Desde botar una basura a la calle. Esa primera consideración de pensar que tenemos que escuchar para mejorar una relación. O sea, tenemos que darnos cuenta qué es lo que nos está diciendo el planeta finalmente. O sea, hay tantas cosas que pasan todos los días que nosotros las tomamos como una noticia más. Y eso nos damos cuenta con nosotros, los consumidores, con el tema del mar. O sea, no encuentras lo que encontrabas antes, hace diez años atrás, el pinche de flores. En las generaciones pasadas no existía una conciencia tan fuerte sobre la ecología, sobre la importancia de los recursos naturales. Por eso nuestros padres nunca nos pudieron dar esa información tan claramente porque no la sabían. En cambio, nosotros somos una generación que está asumiendo ese compromiso. Bien, con eso creo que los televidentes se hacen una idea de lo que ha sido la campaña. Nos queda solamente desearle suerte con esa campaña al ministro Manuel Pudal Vidal. Y ya el tiempo nos ha ganado. Hubiésemos querido hablar también sobre minería formal. Sobre minería ilegal y solamente te quito un segundo para decir que, por favor, el presidente del Poder Judicial Superior de Madre de Dios no merece estar en ese puesto, tenemos que hacer justicia, tenemos que luchar contra la minería ilegal, pero no podemos hacerlo si no tenemos en el Poder Judicial al aliado cercano con jueces probos. Eso es lo que exigimos como Estado para que realmente luchemos, porque el lema no más minería ilegal, Mario, que es lo único que creo que vale la pena decir ahora, no más minería ilegal, vamos a resistir a este paro que se está planeando, esta movilización para el 20 de marzo. No podemos aceptarlo, no podemos ceder a ningún chantaje porque el peruano no quiere minería ilegal. Muy bien, muchas gracias, ministro Pulgar Vidal. Nosotros nos vamos hasta mañana y ustedes se quedan, como siempre, con Carlos y con Carla. Buenos días.